Silvia de Agostino, también con Haroldo Secoto, justamente para conocer un poco la situación y cómo impactan recortes que llegan de varios sectores. A ustedes, ¿cómo les impacta esto? Bueno, en principio, gracias por interesarse. Nosotros tenemos un serio problema. La emergencia sanitaria, que estaba dictada desde el año 2002 y se fue renovando por decretos o por ley, terminó el 31 de diciembre del año pasado, de 23. ¿Y esto qué significó? O sea, nosotros teníamos por el FESCAS un monto que se le pagaba a todos los empleados de las clínicas y sanatorias del país. Esta era una ayuda muy importante, sobre todo en periodos inflacionarios donde justo atenta contra nuestra actividad, donde gastamos en un mes y cobramos a los 60, 90 días. Pero también cayó la disminución de las contribuciones patronales que teníamos y la disminución del impuesto al cheque. Esto realmente fue espantoso para todos nosotros en este marco y sobre todo con aumentos exorbitantes de insumos descartables y de todo. Fuera inclusive del contexto de la devaluación. O sea, el oxígeno redondeando casi un 400%, medicamentos en estos rubros faltantes y cuando aparecen hay que pagarlo lo que sea. Y por otro lado, desde el punto de vista de la provincia, lo que cayó también, nosotros teníamos un subsidio a la energía. Porque somos grandes consumidores de energía, nuestros equipos, nuestros pacientes necesitan este insumo y bueno, y también cayó. Y ahora nos están llegando las boletas con el 100% del gasto. O sea que realmente son varios elementos los que desembocan. Fue sumando y con apertura de paritarias, que también es legal, es lógico, corresponde, pero sin los recursos para afrontarlos. Bueno, justamente hablando de eso, las prepagas en su momento aumentaron porque justamente querían traducir esa parte del aumento a los honorarios profesionales. ¿Eso se traduce? ¿Pasó así? ¿O aumentaron? Y bueno, los fondos fueron destinados a otra parte. Bueno, eso sucedió realmente, pero en general las prepagas no trasladan todo el aumento, en nuestro caso a los costos sanatoriales o a los médicos en los honorarios. Generalmente un porcentaje del aumento es trasladado a los costos, pero que ronda en el 90%, a veces un poco menos o un poco más, pero nunca es el valor total del aumento que ellos le aplican a los afiliados. Teniendo en cuenta estas situaciones que ustedes plantean, ¿cuál es el paso posterior? Digo, ¿se va a elevar algún pedido? ¿Se intenta dialogar con el Ministerio de Salud de la provincia? Hemos tenido entrevistas con el Ministro de Salud de la provincia y con la Secretaria de Energía. Ahora tenemos pedido una reunión con el Gobernador, que es quien puede decidir respecto de esto de la tarifa eléctrica, y a nivel nacional hay pedidas, audiencias con el Ministro de Salud, las cámaras nacionales, con el Ministro de Salud, con el PAMI, con el Ministro de Trabajo, con el Ministro de Economía. Bueno, estamos expectantes, o sea, realmente creemos que puede haber una debacle grande a nivel país de las empresas medianas prestadoras de salud, o sea, el interior del país, el que depende de la obra social provincial, del PAMI, de OCECAC, de las sindicales, y no tanto de las prepagas. O sea, para nosotros la incidencia de prepagas en el interior es muy chiquita. ¿Y hay cobertura hoy con obras sociales o la mayoría es particular? No, hay cobertura, también hay muchos reclamos, o sea, nunca hemos mandado tantas cartas de documento como en esta época, o sea, o porque no nos quieren actualizar aranceles, o porque no nos contestan la fecha de pago, y bueno, o sea, realmente es un momento muy conflictivo. Además, yo te voy a decir, el INDEC marcó un 211% de inflación para el mes de diciembre, y el año pasado nadie superó los 150% de actualización de aranceles. Quedan muy atrás. Quedamos muy atrás, y posteriormente ahora están hablando de que ya vamos por un 250 y nosotros seguimos en un 180, o sea, que cada vez los costos sanatoriales no son cubiertos por los aranceles. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, la brecha que Silvia marcaba no es lo que también atraviesa a clínicas, sanatorios y a todo el ámbito de salud, que justamente se ve impactado por los distintos aumentos y los costos económicos. Compleja la situación. Gracias, Lisandra, por la información. Hasta luego. Hasta luego.